Este viernes se cumplieron siete semanas del plantón indefinido que mantiene la sección 22 en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca como protesta a la reforma educativa. De acuerdo con Fabiola Calvo, presidenta del Consejo de Comerciantes Establecidos en el Centro Histórico, a lo largo de siete semanas movilizaciones han cerrado de forma definitiva a consecuencia de las bajas ventas al menos diez comercios del primer cuadro del Centro Histórico. Vamos hacia la octava, pero hacia la octava semana de toma de nuestro Centro Histórico, con unas pérdidas cada vez más fuertes, estamos ya en números rojos, más de diez negocios cerrados y creemos que los despidos van a empezar a ser aún más fuertes al final de este mes. Con la llegada de los maestros de la región a los valles centrales para relevar a sus compañeros de la Sierra y Mixteca, el plantón se extendió a cinco calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, donde los maestros han instalado sus campamentos. Desde las siete horas de este viernes, los maestros adheridos a la CENTE ocuparon las calles de Armenta y López, Miguel Hidalgo, Guerrero y Bustamante. En esta última ubicada a un costado del Palacio de Gobierno se encuentran instalados una docena de sanitarios públicos colocados exprofeso para los profesores y vendedores ambulantes. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.